Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Hoy vamos a reaccionar a un artista que nos gustan muchos y es Angelina Jordan. La verdad que todo lo que he podido aprender de ella en este último tiempo es impresionante y hoy vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho Back to Black en un cover de Angelina. No olviden debajo en la descripción les voy a dejar toda la información de ella para que vayan y se suscriban si no lo han hecho todavía. Hay que apoyar este talento así que sin más preámbulos vamos a escuchar el cover. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos esto empezó pero con todo lo que ustedes se puedan imaginar me gusta que empezando ya se quita los los tenis para cantar descalza y esto es muy bonito porque ya sabemos la historia que nos ha contado detrás de esto. También me gusta mucho que ella hace sus arreglos y esta canción escuché un violín al principio que creo que la original no tiene ese violín y bueno esto está muy emocionante de verdad que quiero ver qué más se viene. ¡Suscríbete al canal! Antes que vayamos al coro quiero dejar quiero compartirles que creo que Angelina tiene una habilidad vocal muy grande de verdad que supera los covers de cualquier persona que ustedes puedan imaginar ella lo hace mejor hace sus arreglos creo que tiene es muy habilidosa en cómo maneja su voz ahorita estamos estamos viendo que está haciéndolo como Amy Winehouse sin embargo a Angelina no se quiere parecer a ella Angelina pone el sello único y lo hace con mucho respeto y con mucho amor ¡Suscríbete al canal! Esta canción pudiera parecer o sonar que es fácil de cantar sin embargo no lo es hay que transmitir y poder interpretar al público lo que estás cantando y la canción tiene muchas como como se dice en inglés waves como ondas que tú tienes que ir haciendo lo mismo con la voz y ella lo está manejando perfecto no estoy segura cuántos años tenía en este entonces siempre lo pregunto porque sé que ella ha hecho muchas cosas desde muy joven y porque creo que me he saltado un poco las presentaciones que anteriores esta canción me gusta mucho por eso quería hacer la reacción de esta canción específico pero Angelina de verdad que saca su voz está haciendo una saca su voz de pecho está haciendo un tono que no es ni muy bajo ni muy alto está en la mitad pero lo que hace los arreglos que hace son impresionantes la banda que la está acompañando los músicos wow hacen maravillas de verdad que ella es la la jefa le dicen de voz pues porque obviamente una niña con tanto talento que te dice yo quiero que esto se haga así así asá pues wow mucho respeto para ella porque me imagino que todo está en su cabeza y lo va anotando esto está muy bueno así que continuemos es manejada sutilmente ella es muy talentosa de verdad que me quedo corta de qué más decir porque pues es que lo hace muy bien muy bien no 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 Chicos, yo sé que nunca es buen momento para parar una presentación, y menos de Angelina, pero quería mencionar que ella no está cantando con su voz completa. Es decir, ella está graduando exactamente cuánta voz va a sacar y está enfocada en interpretar. Nos está, de verdad, yo siento, me llega lo que ella está transmitiendo por medio de su música, de lo que canta. Lo puedo percibir porque lo está haciendo con mucha pasión, con mucho amor. Vamos a continuar. Vamos a retroceder un poco para que no nos perdamos esa transición de otra vez el coro. ¡Gracias! ¡Gracias! Con esa visión que ella siempre ha tenido, que se le ha caracterizado, de que sabía que era lo que quería, de que podía escuchar una canción y hacer sus propios arreglos, de interpretar de tal manera, del manejo de voz, de todos esos quiebres que hace mientras canta. ¡Wow! ¡Wow! ¡De verdad! Como lo puse en el título del video anterior, Angelina es un prodigio, porque es una niña que no es común, que hoy en día no se da, y por eso es que tenemos que apoyar tanto su talento. Muchos de ustedes me han escrito muchas cosas muy bonitas, me han enseñado mucho sobre ella. Gracias porque, pues así yo puedo aprender de ella. Mira, escríbanme en los comentarios qué otras canciones quieren que yo reaccione, con cuál debería seguir ahora, y no olviden, por favor, ir a suscribirse a su canal, el de Angelina. Lo voy a dejar en la descripción abajo para que le den clic y vayan a suscribirse si no lo han hecho. Hay que apoyar el talento. También, si les gustó esta reacción, no olviden suscribirse a mi canal, no olviden darle clic a la campanita para que sepan cuando tengo nuevas reacciones de Angelina, y nos vemos en la próxima. Bye.